Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura base de datos. Hoy aprenderemos cómo crear consultas que involucren a tres o más tablas. Anteriormente ya aprendimos cómo elaborar consultas con dos tablas. Ahora aumentaremos un poquito más el nivel de complejidad para poder dar solución a algunos problemas. Muy bien, vamos a continuar trabajando con la base de datos cartera docente. Esta base de datos consta de cuatro tablas como ya conocemos. Y anteriormente habíamos hecho una consulta que nos permita unir la tabla docente y la tabla profesión. Habíamos mostrado una consulta que tenga los nombres de NI, apellido paterno, apellido materno de los docentes, acompañado de su nombre y su descripción de profesión. Ahora vamos a elaborar una consulta que nos permita obtener datos de tres tablas. Voy a colocar primero el full screen para poder tener un mejor panorama y para que se vea de una mejor forma el diagrama de base de datos. Voy a ir a view, full screen, ahí está, se ve mejor. Lo que voy a hacer ahora es crear una consulta que me muestre los nombres de los docentes con sus respectivos apellidos, acompañado de los nombres de la asignatura que podría dictar. Muy bien, vamos a hacer esta consultita. A veces mis alumnos me comentan que, profesor, vamos a unir tabla docente con tabla asignatura. De forma directa no, pero de forma indirecta sí. Es decir, ¿a qué me refiero? No podemos unir directamente docente con asignatura porque no existe una relación directa entre ellos. Lo más recomendable es hacer de esta forma. A ver, ¿cómo llego desde docente a esa asignatura? Tengo que ir primero por aquí y luego voy a ir por acá. ¿Ok? Es decir, tengo que pasar por la tabla intermedia. Es lo más recomendable por ahora. Entonces, vamos a hacer una consulta que nos permita unir esas tres tablas. Docente, docente asignatura y asignatura. Muy bien, comencemos. Como estoy en full screen, el botón new query de la parte superior desaparece. ¿Ok? Así que voy a llamar a una nueva consulta utilizando el menú file. Menú file, new query with current connection. ¿Ok? Hacemos eso. Se apertura la zona de trabajo. Recuerda que este proceso que acabo de hacer es muy similar cuando tenemos la vista sin pantalla completa y le damos clic acá. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Solamente que yo lo he hecho de otra forma porque este botón no se muestra ya que estoy en pantalla completa. ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a dividir en dos la pantalla de forma vertical. Eso también te mostré en el video tutorial anterior. Para poder recordarlo simplemente es clic derecho aquí y seleccionar nuevo grupo vertical para que se divida la pantalla así, de esta forma. Vamos a darle clic ahí. Ya tengo el diagrama por este ladito, tengo la consulta. Para poder tener un poco más de espacio voy a comprimir esto con el auto height. Voy a aumentar esto un poquito el ancho ahí suficiente. Muy bien. A ver, vamos a conectar tres tablas. Docente, docente asignatura y asignatura. Lo que yo te recomiendo ahora que tú estás empezando en este tema de consultas y en este tema de base de datos es que para poder unir tres tablas lo hagas a partir de un lado. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo te recomiendo por una cuestión de orden y porque recién estás empezando en esto, que unas, por ejemplo, primero docente con asignatura, con docente asignatura y luego conectas con asignatura. En ese orden. O también podrías empezar al revés. Es decir, podrías unir asignatura con docente asignatura y luego docente asignatura con docente. Yo te recomiendo en ese orden. Más adelante, cuando ya adquieras más destreza, vas a ver que este orden no necesariamente es obligatorio. Pero por ahora que recién estás empezando, te recomiendo de esta manera. Muy bien. Entonces, voy a colocar mi estructura de siempre. Select from. Lo único que cambia es el from con el inner join. Nada más. El resto es similar. A ver, veamos. Voy a colocar aquí entonces, primero, docente con docente asignatura. Voy a unir estas dos tablas. ¿A través de qué atributos se unen las dos? A ver, como yo te sugería en el video tutorial anterior. Mira, si tú quieres unir estos dos, vas a buscar el 1 de la relación que vendría a ser esto. Este es 1 y esto de aquí viene a ser muchos. Buscas el 1. Aquí está el 1. De ese 1, coges la llave primaria, que sería código. Y luego te preguntas, ¿dónde ha ido? ¿A qué atributo ha ido esa llave primaria? Ahí, esa llave primaria vino acá. Entonces, esto que voy a resaltar en verde, esto nos va a permitir conectar ambas tablas. Y eso es lo que voy a escribir ahora con código transa que se cuele. Entonces, luego del from voy a colocar asignatura, inner join, para poder conectar con docente asignatura. Coloco un enter y aquí voy a escribir dentro del on o luego del on voy a escribir cuál es el atributo por el cual se conecta. En este caso hemos quedado que va a ser código con código. Perfecto, coloco aquí asignatura punto código igual a docente asignatura punto código. Muy bien, vamos a reducir un poquito el zoom de la consulta. A ver, ahí está bien. Hasta ahí ya tuve una conexión entre estas dos tablas. Ok, hasta ahí ya tuve una conexión ahí. A ver, ahora, lo que me falta es unir estos dos con la tercera tabla que vendría a ser docente. Ok, y lo único que tengo que hacer es agregar otro inner join. Inner join y coloco el nombre de la otra tabla. ¿Cuál me falta? Docente. Docente. Listo, presiono enter y otra vez voy a colocar la palabrita on para poder indicar cuál es el campo por el cual se realiza la comunicación. A ver, entonces, ya tengo junto todo esto. Ahora estoy tratando de unir con la tabla docente. Muy bien, se van a unir a través de esta relación. Como te decía hace un momento, busca el 1 allá. Esto se relaciona y el 1 está aquí. Perfecto. Entonces, esta llave, voy a ponerla en rosado. Esta llave, ¿dónde se copia? Se copia a este DNI. Perfecto. Lo que está en rosado es lo que voy a utilizar para poder hacer mi conexión. Entonces, aquí le voy a indicar en el on. Docente.dni va a ser igual a docenteasignatura.dni. Muy bien. Coloco por aquí docente.dni va a ser igual a docenteasignatura.dni. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tengo todo el inner join completo. Lo único que tengo que hacer ahora es la parte más fácil, colocar el select y de repente por ahí algún criterio de ordenamiento. Veamos. Dentro del select voy a colocar. Necesito los nombres del docente, su apellido paterno, su apellido materno, coma. Por cuestiones de espacio le voy a dar un enter y voy a continuar en la parte inferior. Luego quiero, a ver, el nombre de la asignatura y también el código, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, voy a colocar aquí código, coma, nombre. ¿Ok? Es probable que obtenga un error dentro del código. A ver, aquí. Si yo lo ejecuto también voy a obtener ese error. A ver, voy a emplear un poco esto. F5. Y aquí nos dice que la columna código es ambigua. Claro. ¿Por qué sucede esto? Veamos. Hemos conectado estas tres tablas. Cuando nosotros tenemos una columna ambigua, lo que quiere decir el SQL Server es que este código se repite en más de una tabla. Hemos conectado todo lo que está en rosado. Y en esa conexión vemos que el código se repite aquí y aquí. Y si cual server no sabe de dónde sacar el código. Si de la tabla docente asignatura o de la tabla asignatura. En este caso el código va a ser el mismo porque se están relacionando por ese lado. Y así que puedo escoger cualquiera. Entonces, voy a colocarle aquí asignatura punto código. Ok, lo puede haber tomado de aquí también. No hay ningún problema. Ya que los dos van a tener el mismo valor. Perfecto. Ahí he escrito mal asignatura. Voy a corregirlo. Aquí. Asignatura. Listo. Muy bien. Ahora sí, no tengo ningún error. Voy a ordenar. ¿No? Order by. Voy a asignar por el nombre de la asignatura. El que esté en singular. Listo. Selecciono ese bloque de código. Presiono F5. Y aquí obtengo todo. ¿No? Observen. Ahí tengo base de datos. ¿Quién puede dictar? Catherine Bellis y Milagros Enrique. ¿Quién puede dictar cálculo 1? Estos tres docentes. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí hemos aprendido nosotros a crear consultas utilizando múltiples tablas. Muy bien. Por el momento eso es todo. Te agradezco por tu atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.